Un niño de 11 años ha matado a su padre de un disparo y le ha dicho a su madre este a ti ya no te pegará más. Ha sucedido en Argentina. Después de presenciar en varias ocasiones este pequeño como el padre increpaba y agredía a la madre, el niño le aseguró a su progenitora que ese hombre, ese hombre no le iba a golpear más. Una vez que el padre se acostó el niño fue a buscar un arma de fuego con la que disparó al hombre de 65 años en la cabeza. Pocas horas después el padre de familia falleció en un hospital y deniega la prisión provisional asesino confeso de Juana Canal. Le recuerdo que esta mujer desapareció en 2009 y fue hallada por casualidad enterrada y desmembrada en 2019. La historia es la historia de un crimen realmente cruel. El 22 de febrero de 2003 el hijo de Juana Canal de la víctima encontró tras pasar la noche fuera una carta escrita por la pareja de su madre con las siguientes palabras. Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su búsqueda pero no la he encontrado. Jesús Pradales denunció a Juana Caral dos días después de enterrar su cuerpo descuartizado. Y los agentes de la Policía Nacional han detenido a varios individuos de 19, 20 y 23 años. Vaya panda, vayos angelitos en la localidad murciana de Molina de Aragón. Tres sucesos verdaderamente de historias para no dormir. Han puesto en peligro la vida de sus víctimas. Una de ellas podría incluso haber perdido la visión de un ojo. Los tres individuos de nacionalidad española fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de tenta y efectiva de homicidio, lesiones, robo con violencia contra la seguridad vía la omisión del deber de socorro y resistencia y desobediencia grave a la autoridad. Y un independentista catalán agrede a un menos válido y a una menor. ¿Saben por qué? Por llevar un llavero con la bandera de España. Hay imágenes de un vídeo que ya se ha hecho viral donde se ve como el agresor profiere insultos del tipo subnormal y retrasado mental. Un incidente reciente ha sucedido en Terrassa, en Barcelona, y ha dejado realmente consternados a los habitantes y a los miles de usuarios de las redes sociales. Porque, como les he dicho, a través de estas se ha difundido un vídeo en el que un hombre independentista ha agredido, pues fíjense, a una persona con minusvalía y a su sobrina menor de edad por llevar un simple llavero con la bandera de España. Y enviaba éxtasis de Sevilla a Estados Unidos como en figuras realizadas con una impresora 3D. Cuando los objetos se encontraban a medio hacer introducía la sustancia estupefaciente y posteriormente los finalizaba. Durante el registro se han encontrado 1,2 kilos de MDMA y algo más, es decir, éxtasis, y algo más de 300 gramos de cocaína rosa, por si no habían oído hablar de este tipo de sustancia. Es conocida como tushi y es una droga que se suele asociar a las fiestas de élite. Tanto es así que los investigadores estiman que el valor de mercado de un gramo de esta droga de color rosa cuesta alrededor 100 euros. Y ha sido detenido un profesor en Andalucía, en Cádiz concretamente, por abusos sexuales a niños de 8 y 9 años. Y ahora verán la madre del cordero y el verdadero problema de todo esto. La detención ha tenido lugar en arcos de la frontera, concretamente, y el presunto autor de este delito de abusos sexuales a dos alumnas, a dos menores de 8 y 9 años a las que daba clases y a quienes habría realizado rozamientos y tocamientos. El tema, aquí verdaderamente, la vergüenza y la barbarie es que este individuo, este miserable, contaba con antecedentes previos por hechos similares. Y dice una, y este tío que estaba haciendo, ¿verdad? Si tenía antecedentes previos, que luego durante el desarrollo de la noticia les voy a dar todo lujo de detalles. Pero si este individuo tenía antecedentes por los mismos motivos, es decir, por agredir sexualmente a niñas a las que daba clases, ¿por qué está dando clases este tío en arcos de la frontera? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ha desaparecido un famoso locutor. Ha sucedido en Australia. Se ha perdido en un río lleno de cocodrilos. Lleva sin dar rastro de vida. Desde hace dos días su coche lo han encontrado cerca del río Oliver. La desaparición tuvo lugar durante una expedición en solitario para pescar en un remoto río, en este río Oliver, del cual yo le he dado detalle infestado de cocodrilos. Bien, pues esta desaparición está dando la vuelta al mundo. Y un padre encierra a su hijo dentro de un local de Palma, de Palma de Mallorca, rocía el suelo con gasolina y justo cuando va a prender aparece la policía. Parece una película, pues no lo es. El hombre ha sido detenido en el momento en que iba a encender el mechero, como les decía, para quemar el establecimiento. Ha sido detenido un hombre de 69 años. Imagínense, este local estaba regentado por su hijo. Le encerró dentro y puso tornillos en la puerta para evitar que el hijo pudiera salir. Tremendo, ¿verdad? Bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar hoy en La Huella del Crimen. Bienvenidos. Y para hablar de estos asuntos, pues estoy rodeada de magníficos expertos, de profesionales de altura, tanto aquí en el estudio, en el plató de La Huella del Crimen, como a través de Skype vamos a ir dando paso a otros expertos que tienen mucho que decir en el día de hoy. Susana Sánchez, es portavoz de Jupol. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, por cierto, además de La Huella del Crimen, tele que pongo, tele que veo a nuestra colaboradora. ¡Qué maravilla! Tenemos también con nosotros a Armando Pérez, abogado, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Y director de Legales en Las Ondas. Así que también, compañero. Bueno, tremendo, me gustaría, bueno, digo que me gustaría comentar por el principio, lo más normal del mundo. La verdad es que estoy consternada por este primer caso del que les hablaba. Hemos hablado tanto de, ¿verdad?, de violencia, de género. Hemos hablado tanto en este programa de mujeres asesinadas por sus exesposas parejas y también hemos hablado de niños de violencia vicaria, de niños asesinados por su padre para dañar profundamente a sus progenitoras, a sus madres. Y de todo esto también tenemos que extraer una lección que detrás de estos malos tratos, que muchas veces, lamentablemente, terminan asesinato, hay un montón de criaturas, hay un montón de niños. Son los hijos que muchas veces, aterrorizados, comparten esta escena, la escena de la violencia de su padre contra su madre durante su infancia y muchas veces durante su adolescencia. Pues bien, un niño de apenas 11 años en Argentina ha matado a su padre de un disparo en la cabeza, precisamente por eso, por maltratar a su madre. Dice, este no te va a golpear más. Vamos a por las primeras impresiones de la mesa, ¿no? Desde el lado de la policía, tan acostumbrados, ¿verdad?, a encontrar a niños, a veces, atemorizados, ¿verdad?, ante lo que están viendo. Pues lamentablemente así es. Nosotros, pues, a ver, las unidades de familia y atención al menor, que son las especializadas en llevar todo este tipo de casos de violencia de género, género, pues son los encargados de velar, en este caso sería por la protección del menor. Lo que en este caso sí que cabe destacar, y lo vemos muchas veces en los casos de violencia de género en menores, que en este caso en concreto el niño adoptó la posición, porque muchas veces hay niños que o bien adoptan el rol del padre, que se convierten en futuros agresores, o si no todo lo contrario, que defienden que como la madre en este caso no se ha podido defender, pues él la ha defendido directamente. Y además lo ha hecho esperando que el padre se fuera a dormir. En esta ocasión, el pequeño de 11 años había visto cómo su padre maltrataba a su madre, porque no tenía la comida preparada a tiempo, Armando, que brutalidad, ¿verdad? Yo es que creo que estamos acostumbrados a hablar de juzgados de violencia de género, estamos acostumbrados a hablar de violencia de género, pero muchas veces, quitando los profesionales que estamos metidos en todo esto, no nos damos cuenta que los que más sufren, bueno, no sé si los que más, pero uno de los que más sufren son los niños. Claro, naturalmente. Entonces están viendo la violencia en casa, están viendo la violencia en los juzgados, están viendo, oye, he tenido yo un procedimiento en violencia de género y la niña en la guardería de violencia de género, ahí hay una guardería para los niños, para los pequeños, pero todo eso queda porque, y tú lo sabes, suben a los esposados, a los imputados, que luego pueden ser culpables o no, cuidado. Y el niño lo ve, y los niños, y lo sabéis, si sois madre mejor que yo, son esponjas y captan la violencia. Y esto yo creo que ha sido, a mi madre no la pegas porque yo te cojo y te mato. Es verdad que es un inimputable jurídicamente, porque tiene 14 años, o 11 años, perdón. Tiene 11 años. Tiene 11 años. Y por lo tanto, bueno, pues, no es consciente, en teoría, de lo que posiblemente hay. De la magnitud. Vicente Belvís, a través de Skype, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José, compañera, ¿qué tal? Compañero, un caso verdaderamente sobrecogedor, ¿verdad? Sí, bueno, vemos, en este caso es fuera de las fronteras de España, en Argentina, pero perfectamente podríamos estar hablando de los cientos de casos que estamos viendo de violencia de género, violencia contra las mujeres, también de violencia de mujeres contra hombres, porque también la hay, y que al final los menores son los que más lo están sufriendo. ¿Qué pasa? Que, por una parte, yo me uno a lo que están diciendo los compañeros en Platón, que por supuesto los niños son esponjas, pero muchas veces tenemos que pensar que esas políticas de violencia de género dejan fuera en sí los efectos que producen a los menores. Yo me quiero imaginar este niño que diría, mira, ya está bien, no vas a volver a pegar a mi madre, y directamente pues se tomó la justicia por su mano. En este caso es inimputable, en España también lo sería inimputable, pero claro, ¿qué le vamos a recriminar a este menor? Lo que tenemos que hacer es siempre, yo siempre, y sabes que soy reiterativo en lo mismo, hay que incidir en la educación, desde bien pequeños, pero también en que estas políticas que estamos haciendo, sobre todo en los gobiernos progresistas, que se fijan solamente en campañas, campañas, campañas de publicidad, en ciertos medios, pues estamos viendo que no, que lo que hay que incidir directamente es en la educación, en los niños, y explicarles que hay que respetar a todo el mundo, y porque sobre todo lo que me preocupa tremendamente de esta violencia, algunos de ellos han íntegro familiar, otros de género, otros violencia machista, es que cada vez hay mayor grado de violencia en nuestros domicilios, porque al final lo vemos muy lejos, pero todos tenemos algún caso muy cercano, y que cada vez son más jóvenes los que pierden el respeto también en sus parejas. Algo estamos haciendo mal, y sobre todo habrá que a ese niño y a los niños, que recordemos que hay violencia vicaria en España, y hemos visto últimamente varios casos, y hemos visto también como al final menores, como quedan estos menores que han visto como se asesina su madre, o estos actos violentos. Pues algo tenemos que hacer. Fíjate Vicente, un dato creo que importante a juzgar, por la relevancia que tiene que las mujeres no aguanten esta situación, que denuncien, y que cuando denuncien no retiren la denuncia, da igual lo que diga el individuo, no van a cambiar nunca, son maltratadores, son asesinos, nunca, jamás, en la vida, mujer, retires una denuncia. En el caso del que estamos hablando en Argentina, la mamá de este niño que se ha tomado la justicia por su mano, con 11 años disparando a su padre para que no vuelva a agredir a su madre, la madre ha confesado que efectivamente su marido, el padre de la criatura, era un hombre enormemente violento, que la llevaba maltratando muchos años. Quiero recordar que esta última circunstancia, esta última secuencia, que vio el niño y que colmó la gota del vaso, fue porque la madre no tenía preparada la comida a tiempo y el padre la bofeteó. La madre confiesa no haber denunciado nunca a su marido. Claro, al final siempre hay un pequeño detonante, puede ser en este caso el que no me ha preparado la cena, puede ser en que quiero salir a la playa de repente y aunque tú estés haciendo otras cosas, me da igual, hay que hacer lo que yo diga. Los detonantes siempre son pequeños detonantes, pero la realidad es que, sobre todo en España, porque me gustaría ver en este caso, aunque ha sucedido en Argentina a España, es bien parecida en el sentido de que lo que debemos, sobre todo a las mujeres y a los hombres también, porque también hay hombres maltratados, que denuncien y ver el porqué que la mayoría de ellos retiran las denuncias y qué es lo que, sobre todo los mecanismos del Estado, cuando una mujer denuncia, ya es difícil de por sí efectuar esa denuncia, sobre todo psicológicamente, qué es lo que se le hace, cuál es el apoyo real, que no es la publicidad ni campañas de publicidad. Me gustaría un poco saber realmente el apoyo, porque me consta que los cuerpos y fuerza la asesoría del Estado hacen una labor tremenda, pero también me consta que no hay psicólogos suficientes ni hay personal de apoyo suficiente. Todo ha de ser revisado. Muchísimas gracias Vicente Belvis, como siempre, por estar con nosotros una noche más. Nos quedamos con esa importante reflexión y también recordamos la cantidad de dinero naturalmente que va a un ministerio, así pero en metálico, y que lamentablemente estamos hablando de una noticia que está fuera de nuestras fronteras, lo sabemos, pero hartos cansados y aburridos estamos, de dar todo el lujo de detalles sobre las fechorías de asesinos de mujeres en este país que naturalmente no han mermado en absoluto desde que el Ministerio de Igualdad se está gastando nuestro dinero. Un abrazo. Gracias Vicente Belvis. Buenas noches. Buenas noches, sin duda, señores. Al final esta es la reflexión, no solamente la mujer, sino también tenemos a víctimas que son los más pequeños, ¿no? Que como decía muy bien la portavoz de Jupol, o pueden de pronto tomar el arquetipo del agresor o todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, claro. Yo sí que quería, si me lo permites, ya que el interlocutor lo ha dicho que cuando quieren retirar una denuncia. Si lo que pasa un poco entre bambalinas, y la portavoz lo sabrá posiblemente mejor que yo. Susana Sánchez. Susana Sánchez. Susana. Estamos llamando todos la portavoz, yo tengo un nombre a mujer. Susana, bueno, perdona, Susana. Lo que pasa un poco entre bambalinas, cuando ya han pasado a disposición judicial y tienen miedo, la mujer tiene miedo, luego retirarán o no retirarán, pero tienen miedo y lloran y tal, porque están realmente acobardadas. Yo quiero resaltar la labor de la policía. La labor de la policía cuando va, las acoge, las cuida, la mima, está detrás de ellas. Y la gente no lo sabe. La gente de la calle, Susana, no lo sabe. Sí, sí, pues es increíble. Y yo siempre lo he dicho en otras ocasiones que he venido al programa de María José, lo he puesto de manifiesto de gran labor que hacen las unidades de familia de atención al menor. Siguen faltando todavía más medios personales y hacen los compañeros lo que pueden, pero es verdad que se implican muchísimo y que hacen un trabajo tremendo. Lo que pasa es que hasta donde pueden llegar ellos. Todo esto de la violencia de género es un tema más educacional, lo que comentaba el colaborador por Skype, educacional, social, porque una mujer en el momento que pone una denuncia por violencia de género, la pone en ese momento, lo que comentabas, la cogemos, hasta donde podemos llegar, lo hacemos, pero luego nos hemos encontrado en numerosas ocasiones, vuelve a su casa y en el momento de ir al juicio, pues retira la denuncia. Y antes, o porque, pues ya sabemos el proceso que hay de violencias de género, de fase de agresión, luna de miel, me pide perdón, va a cambiar, lo que siempre dices tú, que no cambia, que insistan, que denuncien y que se mantengan hasta el final. Porque si una mujer quiere salir de un problema de violencia de género, está todo el protocolo que nosotros hacemos, que toda la sociedad está volcada en ellas, puede salir. Lo que pasa es que es un tema muy complejo. ¿Un pequeño apunte, pequeñito? Pero claro que sí, estás en tu programa, faltaría más. Pues muchas gracias. El abogado, el abogado de oficio me voy a referir, cuando está con una víctima, es verdad que dice, retírame la denuncia, retírame tal, bueno, pues tú tienes que hacer en el fondo lo que ella dice, te lo firma, tal, no sé qué. Cuando vuelve a pasar otra vez, es el mismo abogado, si quiere, le llaman del colegio, el mismo abogado del que le atiende. No os podéis imaginar la de veces que te llaman porque la ha vuelto a pegar, porque hay una denuncia. Solo lo sabemos nosotros y ahora los televidentes que nos estén viendo. Y vosotros, evidentemente. Así es, los va y venes que hay, que vuelvo otra vez, porque si una mujer pone la denuncia y no quiere volver con él, se actúa. Todo el protocolo, solicitas una casa de acogida, se la manda a la otra punta porque yo lo he visto y yo lo he vivido. Sí, sí, totalmente. Las unidades están dentro de las unidades de familia, están las unidades de investigación, que son los encargados de investigar los delitos en cuestión, y las de protección. O sea, los compañeros y compañeras que están, pues dependiendo del nivel que esté, nivel de riesgo alto, elevado, medio, pues se le pone protección a esa mujer. Pero claro, si ella de modo propio es consciente, claro, pues entonces volvemos atrás. Ojalá con que una sola víctima, con que una sola mujer, a base de ver este programa, cambie de opinión. Si en algún momento piensa que va a tener una nueva luna de miel y una nueva oportunidad con su agresor. Si cambia de opinión, si no quita esa denuncia. Solo por esto, desde luego, este programa, toda su preparación, todo el equipo y todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Ojalá. Quiero contarles un caso tremendo, estremecedor. Ha cobrado actualidad porque el asesino, bueno, el abogado, pues ha pedido una libertad provisional para él. Estoy hablando del asesino confeso de Juana Canal. No saldrá antes del juicio. La historia es verdaderamente tremenda, se lo puedo asegurar. La Fiscalía madrileña solicita 15 años de cárcel para el asesino confeso. La familia de la víctima, a través de su letrado, solicita la misma pena de prisión, pero le suma la circunstancia agravante de género. El 22, miren, miren qué historia para no dormir, por favor. El 22 de febrero de 2003, el hijo de Juana Canal encontró, tras pasar la noche, una carta escrita por la pareja de su madre con las siguientes palabras. Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su búsqueda, pero no la he encontrado. Jesús Pradales, que es el individuo que está en prisión, que pide una libertad provisional, pues denunció a Juana Canal por supuestas agresiones. Lo hizo dos días después de enterrar su cuerpo descuartizado. Y en 2019, ergo 16 años después, un senderista que pasaba por un paraje de Ávila cercano al lugar, pues de pronto dijo, uy, qué cosa más rara aquí, parece que un fémur, un fémur. Bueno, ahí estaba esta mujer que había desaparecido en 2003, creo que anteriormente les había dicho 2009, ¿verdad? No, no, 2003, fue en 2009, eso sí, cuando hayan el cadáver, cadáver descuartizado. Es decir, que 16 años estuvo el individuo de campo y playa. Así es. Creyéndose que había hecho el crimen perfecto. Pero efectivamente no lo hizo. Entonces, como se encontraron los restos, se inició la investigación. Bueno, desde aquí decir que cuando se comete una desaparición, un crimen de este tipo, la policía no deja en ningún momento de investigar. Juan Manuel Medina, con él vamos a situar este crimen y esta petición de libertad condicional que va a ser que no para después seguir desarrollando esta historia que, insisto, es una historia de película. Juan Manuel Medina, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un crimen realmente brutal y uno de los aspectos que más me llama la atención son esos 16 años donde el tío estuvo ahí suelto de campo y playa convencido de que, vamos, que nadie le iba a pillar. 16 años, que no son pocos. Bueno, fueron más, fueron más de 16 años. Date cuenta que... De 2003 a 2019, ¿no? No, sí, bueno, pero realmente la imputación contra Jesús Pradale se produce en el año 2022. Es decir, fueron 19 años prácticamente al borde de la prescripción, que esa era una de las grandes preocupaciones que manejábamos tanto en la acusación como los investigadores. Qué interesante, Juan Manuel, lo que dices. Porque yo pensaba que tan pronto, como habían encontrado, este senderista, había encontrado el cuerpo de la víctima, claro, claro, yo me había elevado en esa conclusión, pero encuentran el cuerpo y tardan años hasta que imputan al asesino. Hasta 2022. Claro, claro, claro. La detención de Jesús Pradale se produce, sin mal no recuerdo, en octubre del año 2022. Si es cierto, ya investigando desde septiembre, ya el juzgado había autorizado la intervención de sus comunicaciones telefónicas y demás, pero bueno, estábamos en el límite de la prescripción, porque efectivamente desde que aparecen los restos mortales de Juana Canal, que son unos restos óseos prácticamente mínimos, un trozo de cráneo y un fémur, eso se produce en el año 2019, que es un encuentro casual por unos excursionistas, y luego realmente hasta que esos huesos son analizados, se le comunica a la familia, es decir, ya se confirma que pertenecen a Juana Canal, pasa bastante tiempo. No es una situación normal, se produce algún tipo de desencuentro, por así decirlo, entre Guardia Civil y Policía Nacional, no desencuentro de que hubiera habido ningún conflicto entre cuerpos, sino simplemente hay una ruptura en la información y eso provoca que esa identificación de esos restos tardará más de lo habitual, a lo que también hay que sumar el tema de la pandemia, que también paralizó todo, claro. Daros cuenta que fue justo un poquito antes del inicio de la pandemia, y eso también reventizó todo el proceso. Claro, yo sigo pensando en el asesino que primero durante 16 años no encuentran el cuerpo de la víctima, pero en el momento en el que se halla, naturalmente él se entera. Y claro, es un tiempo que imagino que lo mismo el agresor pensó que por el estado en el que estaban ya esos huesos o esos restos humanos iba a ser imposible detectar que había sido el que nos puedes anticipar sobre este individuo. ¿Cómo calificarías, como investigador, qué te llama poderosamente la atención de este crimen? Bueno, a ver, para mí, de todos los casos en los que he enfrentado en mi carrera profesional, para mí es el más interesante, en el sentido de que cuando yo me hago cargo del asunto como abogado de la acusación, yo lo veía prácticamente imposible que pudiéramos llegar al punto en el que estamos. Es decir, hasta el punto de poder tener una apertura de juzgador contra un investigado. Y lo veía completamente, o sea, lo veía muy difícil, no porque no tuviéramos claro que esta persona que hoy está ya formalmente acusada, Jesús Pradales, era el asesino de Juan Alcanal, sino por el tiempo transcurrido. Daros cuenta que cuando todo esto sucede en el año 2003, bueno, pues la policía desgraciadamente no hizo nada. Es decir, pese a que la familia insistía en que no era una desaparición voluntaria, la policía se mantenía en esa hipótesis. Eso, lógicamente, conllevó que no se investigara absolutamente nada. Y esta persona, claro, lógicamente estuvo haciendo su vida. De hecho, a los pocos meses de estar, de acabar con la vida de Juani, él ya tenía otra pareja, formó una familia, tuvo hijos. Entonces, bueno, pues yo creo que esta persona efectivamente, como tú bien apuntabas, vivía en la absoluta certeza de que jamás le iban a poder acusar de la muerte de Juana, porque si habían pasado ya 20 años casi, pues si no lo habían hecho ya no iban a poder hacerlo. Lo que ocurrió es que, bueno, claro, no contaba esta persona con que ya había entrado en baza la UDEF, la Unidad de Desaparecidos Homicidios Central, y que, bueno, pues que teníamos un elenco probatorio contra él bastante importante. Tanto a nivel de, bueno, pues simplemente ya el hecho de dónde aparecen los huesos es muy revelador. Nosotros ya teníamos claro que efectivamente ese pueblo era un lugar muy vinculado sentimentalmente y familiarmente con esta persona. Eso, lógicamente, pues apuntaba todo a que él era el causante de la muerte de Juana Canel. Juan Manuel Medina, el abogado de la acusación, muchísimas gracias por situarnos esta historia y este crimen del que dentro de unos minutos vamos a hablar con nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Manuel. Un saludo. A vosotros. Muy buenas, muy buenas noches. Nos vamos a hacer un pequeño receso para la publicidad, pero quédense porque no saben todavía lo que tenemos que contarles. Y antes permítanme que les dé un muy buen consejo. Por si han tenido una noche de fiesta, una noche con amigos, una noche con compañeros de trabajo, pues qué sé yo, y han terminado cansados. Y no nos vamos a engañar, pues con una copita de más. Hay que beber con moderación, pero oye, ¿a quién no le ha pasado que se toma una copa de más? Bueno, pues ahora, en exclusiva, la solución en Naturhaus. Llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden, pues te impiden disfrutar del bienestar. Te hacen casi perder el día. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Ni se muevan unos segundos y regresamos unos minutitos. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de toda la Costa del Sol Justo en el momento en el que nos despedíamos de Juan Manuel Medina El abogado de la acusación por el asesinato de Juana Canal Bien, estamos ante un asesinato brutal Que durante 16 años no se encontró el cuerpo Que después de 2019 hasta 2022, como bien ha dicho El abogado no se imputó al asesino que estaba tranquilamente Que por cierto fue en Ávila, fue donde se encontró el cuerpo Enterrado, desmembrado, descuartizado Bueno, lo que quedaba Bueno, pues el individuo estaba en fuente del SAT Del Jarama en Madrid Una urbanización de absoluto lujo Habían pasado pues casi 20 años efectivamente Cabe remarcar, y esto es muy importante Que el día anterior, y si no fue el día anterior a su asesinato Fue uno anterior Juana había llamado a la policía ¿Y por qué había llamado Juana a la policía? Juana había llamado a la policía Porque su entonces agresor Y 48 horas más tarde O 24 horas más tarde Su asesino la estaba agrediendo Pues sí, a ver, este caso Pues lamentablemente es un crimen atroz Pero lo que sí que yo quería destacar Y decir Que bueno, hemos estado escuchando al abogado defensor En este caso La policía no deja nunca de investigar ningún crimen Lo que pasa es que hay ciertos delitos Y ciertos casos pues que son complejos Y que, pero vamos, en ningún caso Y en este en concreto, ni en ninguno Lo intenta con los medios que tienen Con el personal que disponen Y hacemos lo que podemos al fin y al cabo Pero no se dejó Bueno, de hecho Después de más de 20 años buscando respuestas El 28 de junio Concretamente de 2022 Se desactiva la búsqueda por ausencia Es decir Que yo tengo estos datos Y se desactiva la búsqueda por ausencia Naturalmente es porque estaba activada Tinto y en botella Va a ser vino Que ningún caso se ha dejado de investigarlo Vaya Yo quería decirle a la audiencia Cómo funciona un poco esto Y por qué se le deniega Muy rápidamente Por qué se le deniega la libertad Cuando pasa a disposición judicial O cuando se le hace la declaración El fiscal se hace una audiencia Que se llama de prisión Que eso significa que el fiscal Dice que quiere que vaya a prisión La defensa En este caso El abogado defensor Se opone ¿Vale? Y el juez decide Cuando Ha decidido este juez Por lo que sea Entre otras cosas Por riesgo de fuga Que ahora lo explicaré rapidamente Porque no tenía un duro Parece ser Pues le encontraron En una urbanización de lujo Donde hay que tener Más de un euro para vivir Bueno Fuente del sal Del jarama Yo he leído Lo que pasa es que claro Él tenía muchos familiares Y muchos tal Y entonces Tenía muchos contactos Y eso ha sido Por lo que el juez Es una de las cosas Que ha visto Que podía haber riesgo de fuga Entonces Pero una vez Que el juez decide Que va a prisión En el juzgado de instrucción Investigando Para que lo entienda la gente Una vez que eso sucede El abogado defensor Lo que tiene que hacer Y debe de hacer Si no lo hace mal Es un recurso de apelación Ese recurso de apelación Va a la audiencia provincial En este caso de Madrid Porque la han encontrado en Madrid Va a Madrid Y es En la sección 23 Me parece que he leído La que decide Qué pasa Y por el riesgo de fuga Y dándole la razón Al juzgado de instrucción Es por lo que le deniegan La libertad Y va a seguir en prisión Bueno Es que me parece Absolutamente lógico Que a un tío Que ha descuartizado Que la ha asesinado Que la ha descuartizado Que ha tenido A su familia en vilo Sin saber Cómo dar sepultura A su hermana A su hija A su madre Pues no sé De qué familia Este rodeada Pues es normal Que este individuo Bueno No debería salir De la cárcel En su vida Así que Como que libertad provisional Otro dato Que les quiero Que les quiero dar Jesús Que es el agresón Afirmó en su declaración Que tras una discusión Imagínense ¿No? Golpeó a Juana Y que al caer No se golpeó Con nada Pero oigan Murió Aunque él no quería matarla Esto es tal Y como él declaró No se golpeó Con nada Pero murió Pero él no quería matarla Y tras verla muerta En el suelo Que hizo Decidió Descuartizarla Y esconder el cuerpo Me estaba trayendo Al recuerdo A Daniel Sancho Ayer discutíamos Sobre si fue el miedo Sobre Que sucedió Si verdaderamente Y si fue verdad Y si fue verdad Que no me cuadra Bueno en cualquier caso Otra cosa es que hay una estrategia En cualquier caso Vamos No se vosotros Pero es difícil Creer a este individuo Que vuelvo a recordar Por si no hubiera quedado claro Pero que cuando ya la había enterrado Cuando ya la había asesinado Y cuando ya la había descuartizado Se fue a la policía Y la denunció Por agresiones Agresiones hacia él Pues vamos Yo creo que hubo un dolor Que quería Lo quería hacer Lo conocía Y lo hizo Y quería matarla Y la mató Y ya está Lo que pasa Y tú lo sabes muy bien también Es que cuando llega un abogado defensor Su cliente Nunca ha hecho nada Tú le dices Oye te han Y dice Yo no he hecho nada Nunca hacen nada Hasta que luego se descubre Evidentemente Pero claro que hay dolor Cómo no va a haber dolor O sea Había una intención De matar Decía que no quería matarla Pero luego ya Que estaba muerta Pues ya la ¿Qué va a decir? La descuartizas Pues no, no es así ¿Qué va a decir? Pues poco punto final A este tema Y os voy a dejar Tanto a vosotros Como a nuestros telespectadores En puntos suspensivos Y para que sigan pensando Por si creen Que este atroz crimen Que tiene una historia Ya de más de 20 años Se da por finalizado La hermana de la víctima Ana María Canal Ha hecho unas declaraciones Al cierre digital Y dice lo siguiente Yo siempre he pensado Que lo hizo Pero creo que no descuartizó A mi hermana En Boldano Calle donde vivía Sino que lo hizo Allí en Ávila Después de matarla En Madrid Este nuevo auto En el que parece ser Que han encontrado Herramientas Un hacha Un cuchillo Han encontrado también Restos de sangre En la pared Y luego restos óseos Que no se sabe Si son de Juana O son quizá Hasta de algún animal Pero Y aquí es donde Les dejo En puntos suspensivos Igual Que he tenido Dice la hermana De Juana Otros pálpitos Con respecto A todo lo que pasó A Juani A la víctima Este también lo tengo Y creo que el acusado No cometió El crimen Solo Ahí lo dejo Ya Lo volveremos A retomar Veinte años Pensábamos que ya Lo tendríamos todo Solucionado Pero no No Podría ser Que el crimen No lo hubiera cometido Solo Y hubiera alguien más De campo y playa Bueno Como digo Seguiremos el rastro Como hacemos Con todos los casos Aquí en la huella Del crimen Nos vamos a ir A Molina Del Segura Una localidad Preciosísima Estupenda De Murcia Bueno Pues allí La policía Ha detenido A tres individuos A tres prendas Que vaya por Dios Diecinueve Veinte Y veintitrés Años Varias palizas Un atropello En Molina De Segura Y muchísimo más Los tres individuos Fueron arrestados Como presuntos autores De los delitos De tentativa de homicilio Resiones Robo con violencia Contra la seguridad Vial Omisión de deber De socorro Resistencia Desobediencia grave A la autoridad Bien En la primera agresión La víctima Se encontraba Junto con unos amigos De celebración En una casa De campo En esta localidad citada Cuando fue abordado Por tres jóvenes Que son estos tres prendas A los que no conocía Y que le exigieron Bajo amenaza Que le entregaran El patín eléctrico Que portaba Como la víctima Se negó Los individuos Comenzaron a golpearle El joven nervioso Por lo ocurrido Decidió volver a casa Percapándose entonces De que estaba siendo Seguido por sus agresores Que le dieron alcance En ese momento Volvieron a agredirle Dejándole finalmente Inconsciente Por uno de los golpes Recibidos Al recuperar el sentido Pudo llamar por teléfono Y ser asistido Y trasladado De urgencia A un centro médico Uno de los ojos De la víctima Podría Sufrir Pérdida de visión A causa De los golpes Recibidos Según Las mismas fuentes Brutal O sea Totalmente Pero bueno Una vez que se identifican Los autores De estos hechos Efectivamente Se establece El dispositivo De búsqueda Y localización Y localización Pues se les ha detenido Entonces sí que Aquí destacar Pues es la labor Que han hecho Los compañeros Para dar con ellos Pero no detienen Al individuo Inmediatamente Después de que Hiciera esta llamada El muchacho Porque posteriormente Después de dejar Sin visión A este muchacho Que llevaba un patinete Y que bueno En principio No le quiso dar El patinete Dos horas después Estos prendas Estos tres personajes Se liaron A lanzar botellas De cerveza A la cabeza De una De una de las víctimas Y que encontró Dos horas después E intentó Atropellarles Con el coche Es que Yo creo Como ciudadano De la pía No como abogado Que no sabemos Lo que Lo que hay En la calle Cuando estás En tu casa Se ríe Susana No se ríe Exactamente No sabemos Lo que hay Yo sí sé Mucho menos que vosotros Pero sí sé un poco Aunque nada más Sea de refilón Y no sabemos lo que hay Unas Tres chavales Yo iba a decir tres tíos No lo voy a decir Por respeto Pero Tres chavales Que van por ahí Y ven a un tío con un patinete Y luego viene a otro Vale Mejor Y lo cogen y lo pegan Y los pegan Casi pierde un ojo Porque luego además Tengo que decir No sabemos Si ha perdido la visión Efectivamente Casi ha perdido físicamente El ojo Lo que todavía no sabemos Ojalá Nos estemos equivocando Y ojalá Pues naturalmente Conserve la visión Y tenga una pronta Recuperación la víctima Pero podría haber perdido La visión Claro Es donde yo voy No sé exactamente Qué ha pasado con ellos Si irán a prisión O no Me imagino En ese país les darán Un café con leche Posiblemente Y un bono juvenil De estos de De 200 euros De 200 euros Sí Pero posiblemente No sé si habrán pasado Ya a disposición judicial Si han pasado a disposición judicial Y están en la calle Mañana Son carne de cañón Son carne de cañón Quiere decir que mañana Como tú bien dices Están otra vez Deados Porque no pasan Hasta que llega el primer juicio Están en prisión Están en prisión Fueron puestos a disposición En los juzgados De funciones de guardia De Molina del Segura Y se decretó Afortunadamente Su ingreso en prisión Otra cosa es lo que Vayan a estar Cuidado Porque los angelitos estos Después De este segundo incidente Que les he relatado Que empiezan a tirar Imagínense que están Tranquilamente en la calle Y empiezan a tirarles Botellas a la cabeza Que de pronto Intentan zafarse Cogen un ciclomotor Y les persiguen Con un coche Al final Consiguieron impactar El coche Contra el ciclomotor Y naturalmente Las víctimas Pues han tenido Lesiones importantes Irán a prisión Hasta el juicio Tengo que decir Para la gente Que no lo sepa Y tú sí lo sabes Que cuando hay Una causa con preso Se le da prioridad Por eso digo Que Bueno Mal Molina del Segura No estará Marisificado como Madrid Y entonces estarán En prisión Hasta allí Y luego existe Algo importante En lo que Nos referimos Al ojo Y es la responsabilidad Civil El derecho penal Tiene la cualidad Por eso a mí Es una de las cosas Que me encanta Y es que puede absorber No sé si absorber Está bien dicho Distintos derechos Y el derecho civil Lo que le indemniza Una cosa es la multa O la prisión O la pena que le pongan Y otra cosa Es lo que Se vea Que le tienen que pagar A este chico Del ojo Luego son insolventes Porque lo normal Es que este tipo de gente No tenga dinero Vale La tercera La tercera Y ahora vamos con la tercera Porque el individuo Primero Los individuos Primero Agreden a una persona Al muchacho del patinete Lo dejan Pues casi sin un ojo Y quizá haya perdido la visión La siguiente Empiezan a lanzar Esas botellas de cerveza Hacer una persecución A una moto Donde intentan Las víctimas huir Finalmente les alcanzan Lesionados Pero un momentito Vamos con Con la tercera Porque después Ocurrieron otros hechos En esta ocasión Los tres jóvenes Se bajaron De un vehículo Para Sin motivo aparente Y sin conocer A la víctima También En la misma localidad Comenzar a agredirle Este joven Quedó tendido Sobre el suelo inconsciente Como resultado De los golpes Recibidos Y bueno Pues una vez Identificados los autores Pues la policía Estableció ese dispositivo De búsqueda Que permitió La localización Y detención Porque naturalmente Encontraron Que había Verdad Un común denominador Este joven Esta última víctima Estaba comprando En una tienda De Molina De segura Estaba comprando En un supermercado Y de pronto Se liaron a palos Hasta dejarlo inconsciente En el suelo O sea Y estos tíos Van a salir de la cárcel En algún momento De su existencia Estamos en peligro Señores Esto es una cosa Absolutamente bárbara Sí, sí Nada que añadir No sabemos lo que es Bueno pues venga Vamos con el cuarto caso Que tampoco Que tampoco Es moco de pavo Se lo voy a dejar ahí Nos vamos a ir A publicidad Pero Para que lo vayan integrando Un independentista Catalán Ha agredido A un A un Minus válido Y a su sobrina Ha llamado Preferido Insultos Como Eres un retrasado Mental Eres un Subnormal Bueno El vídeo Como no podía ser Otra manera Se ha hecho viral Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Pues no Porque yo ya se lo he contado Pero no hace falta Porque probablemente Ustedes ya habrían sacado Esa conclusión Aunque yo no les dijera nada El independentista Catalán Ha hecho esta barbaridad Porque este Minus válido Llevaba una bandera De España En un llavero Tremendo ¿Verdad? Le voy a yo A A hacer A dar un buen consejo Colacel Antiox Para los disgustos Para que no No Vayamos a envejecer De una manera Demasiado Rápida Las arrugas Superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Pues ya lo saben Todos ustedes Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colacel Antiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro De alta absorción Y también Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina Que es absolutamente Esencial Y que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido Y alurónico Gracias a su completa Composición Un sobre al día De colácele Antiox Produce Fíjense que importante El mismo efecto Que tres envases De otros productos Similares Confía en colácele Antiox Mucho más Que colágeno De ventan Con tiendas especializadas En el 914 46 0000 Y en Parafarmacias Mundo Natural Punto es Un receso Para buenos consejos De publicidad Y retomamos Enseguida Con este caso Del independentista Y ojo Con otros cuantos Que tienen Su anjunia No crean No crean La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted. Porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. Ha oído bien. Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Suscríbete al canal! Les daba los titulares del caso que les propongo a partir de este momento y que tiene que ver con ese independentista. Si estaban con nosotros hace unos segundos, pues tampoco hace falta que les cuente más. Ha insultado, ha agredido a un minusválido porque estaba llevando un llavero con la bandera de España. Sergio Cebolla, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tremendo. Esperando tu análisis. Bueno, el análisis pone de manifiesto la situación de tensión que está pasando en Cataluña y en el resto de España. Es decir, cuando la gran mayoría de los españoles nos sentimos humillados y ultrajados por lo que está haciendo Pedro Sánchez con los pactos con los independentistas, están tan subidos en Cataluña que los independentistas se permiten el lujo que por llevar un llaverito, un llaverito que representa una expresión ideológica, lo que es un sentimiento de comunidad y lo que nos une a todo, un sentimiento de identidad nacional. Pues resulta que aún la persona que va en silla de ruedas con una menor se atreve a echarle y agredirle, incordiarle, humillarle, hostigarle. Y bueno, estas personas que se han sentido agredidas y las han agredido, pues pueden incluso unir lo que es el delito de agresión con el delito de ultrajido y el delito de odio, ¿no? Contra el sentimiento de una comunidad, ¿no? Entonces, que se anden con mucho cuidado porque hay muchos recursos penales que están a disposición de estas personas. Claro, porque esta persona estaba en una silla de ruedas, naturalmente no podía defenderse. Una vez más tenemos que decir que las imágenes fueron grabadas, pero no fueron grabadas por el agresor, ¿verdad? No, por la sobrina. Fue grabado por la sobrina, efectivamente. No es que hay agresores, nosotros hemos hablado de casos en la huella del crimen, que después de agredir a una persona lo graban y lo suben a las redes. Pero en este caso lo hizo la sobrina para denunciar. Esta es la situación de Cataluña, lo digo en este día de investidura, de Pedro Sánchez, vendido. Al nacionalismo catalán y vasco, pero vamos, fundamentalmente al nacionalismo catalán. Esto es lo que está pasando en Cataluña, Sergio. Esto es lo que está ocurriendo y esto acaba nada más que de empezar, que hay que decirlo con toda la pena de nuestro corazón. Pero esto acaba nada más que empezar y estos delitos de odio y ultraje a nuestra nación, a nuestro país, pues esto acaba de empezar porque si ya es una humillación en que la propia amnistía exista, pues esto va a acabar en prevaricación, va a acabar en ultraje, va a acabar con procesos judiciales muy complejos y muy complicados que los jueces tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y esto es uno más. Es decir, esto es como la punta del iceberg de todo lo que va a emerger y vamos a estar aquí para contarlo, por supuesto. La verdad es que se puede decir más alto, pero más claro es imposible, Sergio. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros y mucha fuerza. Un saludo también para ti, mucha fuerza, mucha fuerza para todos porque no llegan tiempos fáciles, la verdad. Enviaba éxtasis de Sevilla a Estados Unidos y como lo hacía a través de una impresora 3D con figuras fabricadas con este tipo de impresoras. Cuando los objetos se encontraban a medio hacer introducía la sustancia estupefaciente y posteriormente los finalizaba. Durante el registro se han encontrado 1,2 kilos de MDMA y algo más de 300 gramos de cocaína rosa, también conocida como TUSI. Es una cocaína muy relacionada con las fiestas de ciertas élites. Lo digo porque a 100 euros, verdad, la dosis, el gramo, creo recordar. Según ha dicho la policía, pues claro, naturalmente tiene que haber un alto poder adquisitivo. Bueno, qué difícil lo tenéis la policía. Pues sí. En figuritas creadas con impresoras 3D. Pero bueno, los compañeros dieron con ello al final, que al final es lo que importa. Y este tipo de droga, que es una droga con alto poder adictivo, una mezcla de MDMA con LSD. Con LSD y asociada a fiestas, como bien dices, de élite. Y bueno, venía sin cauto porque venía escondida en estas figuritas. Y bueno, pues enhorabuena a los compañeros por esto. ¿Y cómo dieron con ello? Me pregunto, qué barbaridad. Pues es que yo creo, no es que lo tenga duro la policía. Es que además, sobre todo en este tipo de delitos contra la salud pública, van por delante de ellos. Porque tienen dinero. Más que vosotros. O más que la policía en general. Nosotros escasos de medios materiales muchas veces, de medios personales. Pero con todo y con eso insistimos y se consiguen resolver este tipo de cosas. Y por eso digo que lo tenéis difícil en los dos casos. Entonces, bueno, pues investigan, siguen, persiguen. Hay una brigada, que es la brigada de información, que hace un trabajo maravilloso. Y que hay muchas cosas que siguen existiendo y se siguen haciendo bien gracias a este tipo de... Al empeño y a la perseverancia que ponemos todos como servicio público que somos y porque estamos para servir al ciudadano. Qué gran portavoz de Jupol es nuestra colaboradora. Fíjense, por si les interesa a mí muchísimo, la investigación comenzó cuando los investigadores detectaron en Sevilla un envío de droga destinada al extranjero y procedente de Marbella, de Málaga. Así que fruto de la investigación realizada se logró identificar a la persona que realizó el envío y que se encontraba en paradero desconocido. Y a partir de ese momento, pues fue promovido un operativo por parte de los agentes ante las sospechas de que esta persona se encontrara en Marbella y pudiera abandonar en breve la localidad. El operativo dio fruto y finalmente, inmediatamente se solicitó al juzgado de instrucción número 20 de Sevilla la autorización para la entrada y registro del domicilio en el que residía temporalmente el sospechoso. Así que imagínense, ¿no? Todo porque se envía desde Sevilla, perdón, era, se envía droga destinada al extranjero procedente de Marbella. Pero era en Sevilla donde se realizaba el envío. Y al final, fíjense cómo y por dónde la policía pues entró en la casa y se encontró. Pero bueno, esto me parece como que estamos en Matrix, ¿no? De pronto viendo a una persona haciendo figuritas con una impresora 3D y ahí meter en media esta cocaína rosa que es una sustancia de nuevo cuño tremendo. Imagínense un famoso locutor. Esta es una noticia que nos llega desde Australia. Es un locutor muy, muy, muy afamado en este lugar del mundo. Bueno, pues marchó el hombre a pescar, pero a un río pues muy, pues bastante peligroso. Más que nada porque estaba lleno de, lleno de cocodrilos. El caso está en que este locutor lleva varios días sin dar muestras de estar vivo. Luego nadie lo encuentra. Han encontrado el coche, esto sí, cerca del río. El río se llama el río Oliver que está infestado de cocodrilos y de pronto ha desaparecido. Y claro, Australia está consternada porque, insisto, es un locutor muy, muy afamado, muy popular y además muy querido en el país. Vamos, que no hace falta ser policía para imaginar lo que ha sucedido. Sí, me imagino que puede ser, no sé, un asesinato, un homicidio o algo así y que te traen que investigar. Yo creo que se le han comido los cocodrilos. Yo creo que se le han comido los cocodrilos. Pero yo entiendo que a lo mejor la hayan podido empujar o algo así. Porque es una buena manera de que no haya pruebas. Ya, pero meterte en esas zonas sin saber lo que, bueno, no sé, a lo mejor ha sido un accidente. De momento no se sabe. Imaginaos el de las figuritas. Bueno, él es abogado, es decir, que, ojo, tiene bastante experiencia. Yo te llevo allí, yo te cojo, te mato, te llevo y te mato en una lista de cocodrilos. A ver cómo, por muy listos que seáis, a ver cómo veis. La policía lo tendría mal, ¿eh? Claro. Daríamos con ella al final. Seguro. Pero existiría, vosotras tenéis razón, pero yo que lo pienso desde el punto de vista de una defensa o de una acusación, ¿podría ser o no? Podría ser. La verdad es que hemos sido muy ufanas las dos. Sí, sí, sí. Se le han comido los cocodrilos, pero desde luego si alguien... Y es muy probable. Si alguien hubiera querido asesinar a este afamado locutor australiano y efectivamente alguien hubiera hecho un viaje con él, bueno, además has dejado con la duda. Bueno, ojalá parezca y no haya sucedido nada más. Bueno, ya, pero es que lleva dos días con el coche al lado del río Oliver y el desaparecido. Hombre, la verdad es que la cosa no pinta bien. Vamos con otro tema que a mí me tiene un poquito fuera de mí. Se ha detenido a un profesor, a un profesor concretamente, déjeme que lo diga, en Cádiz por abusos sexuales a dos alumnas de ocho y de nueve años. A ver, aquí la película y la parte que aún a la enerva es que este individuo, profesor en una escuela de primaria, que ha sido detenido en arcos de la frontera Cádiz para más señas, resulta que tenía antecedentes. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. El individuo que ha manoseado, que ha agredido a dos niñas de ocho y nueve años mientras que les estaba dando clase en arcos de la frontera Cádiz, que ha sido detenido, ya había tenido antecedentes, no por robar chupa-chups ni por hacer estafas, sino por manosear a niñas mientras daba clase. Claro, pero hay que ver qué tipo, y esto el abogado lo puede explicar mucho mejor que yo, el tipo de antecedentes, si son antecedentes policiales o penales. Entonces, claro, si son antecedentes policiales, ¿qué afectos de ser un profesor? Lo que se les pide es un certificado que tiene que ir al ministerio para poder... Esa es la pregunta. Ese es el tema. Esa es la pregunta que yo quiero hacer. Si me lo permites, hay dos tipos de antecedentes, policiales y penales. Los penales son los que, dices, tienes antecedentes y todo el mundo piensa, sí, esos son los penales, pero existen los policiales. Cuando a ti te detienen, te reseñan, que es que te sacan fotografías como las pelis, y entonces, esos son antecedentes policiales. Los antecedentes policiales se quedan ahí. En nuestras bases de datos de la policía. Hasta que, en teoría, hasta que se pueden quitar también, porque yo los quito, ¿no? Yo no sé si desaparecen del todo o no, pero se pueden quitar. Sí, sí, claro. Desaparecen, pero se pueden quitar. Los penales tienes que estar condenado en sentencia firme. Yo creo que estos datos van a aclarar tanto al abogado como a la portavoz de Jupol y probablemente a muchos de ustedes. El acusado, como les decía, tenía antecedentes previos, por hechos similares, a menores de edad. Uno en 2022 en Santiago de la Espada, Jaén, donde fue detenido por esta causa, ¿de acuerdo? Y otro en Prado del Rey, Cádiz, este en 2023, es decir, un año después, vamos, que de prisita, de prisita, de un presunto delito por el que fue investigado. No obstante, como ha explicado la Junta de Andalucía, que bueno, también yo me lo tomo, lo cojo con pinzas, al no tener esta persona condenada en firme por estos hechos, sus antecedentes no aparecen en el certificado de delitos de naturaleza sexual exigible por las administraciones públicas a aquellas personas que vayan a realizar cualquier tipo de actividad con menores de edad. Perdónenme, ¿es detenido en el año 2022 este individuo? Por hechos similares. En 2023 es investigado por hechos similares. Y este tío puede dar clase en primaria con niñas de 8 o 9 años hasta que al final ha terminado detenido otra vez. No es la primera vez que ha sido detenido. O sea, no es la primera vez que detienen a este hombre. Es que sigue sin tener antecedentes penales. Brutal. No hay una condena firme. Mientras que no haya una sentencia firme que le condene, no hay antecedentes penales. Tú vas a hacer unas oposiciones, tú vas a donde sea y no tienes antecedentes penales. Pero es que con esta, con tres ya, mientras que no le juzguen y haya sentencia firme, seguimos sin antecedentes. Mañana va a otro colegio y le tienen que admitir. Porque no tiene antecedentes penales. Esto es como no tener derecho a saber que un depredador sexual, que un asesino ha salido de la cárcel, ha cumplido su pena. Bueno, esto es muy cuestionable. Resulta que lo tienes de vecino. Esto ha sucedido, además, con el asesinato de una muchacha que en estos momentos no recuerdo, pero que nos conmocionó absolutamente a todos porque resulta que ella no lo sabía, pero se fue a vivir al lado de un tipo que había salido de la cárcel. Naturalmente, ni los agresores cambian, por tanto, no hay que quitar denuncias. Los agresores van a seguir agrediendo. Ni, naturalmente, los violadores, los depredadores sexuales, pueden redimir su culpa. Pero, desde luego, van a volver a hacerlo como lo han hecho. No tenemos derecho a saber que tenemos un asesino, un depredador sexual a nuestro lado, de vecino, porque resulta que, claro, hay que respetarle. Hay que respetar la protección de datos. Y los padres tampoco tienen derecho a saber que dejan a sus criaturas de 8 y 9 años tranquilos en manos de un individuo que es que ha sido investigado y que ha sido detenido por toquetear y por agredir sexualmente a niñas como las suyas que dejan en el colegio. Pero usted no tiene derecho a saber que deja a sus hijas con estos individuos. Impresionante. Y que a lo mejor, a todo lo que tú has dicho, si me lo permites, a lo mejor mañana o pasado o dentro de dos meses tiene un juicio y ya tiene antecedentes. Tiene un juicio, sentencia, y ya tiene antecedentes. Y es el mismo, con el mismo procedimiento, con los hechos que han pasado, es el mismo. Pero entonces ya sí se puede saber, ya cumple pena. El individuo tiene 42 años, es de Jaén y los hechos, como les he dicho, han sido cometidos en un centro de educación primaria en Arcos de la Frontera. La verdad es que la realidad supera la afección. Si yo de pronto les digo que un padre encierra a un hijo en un local, el local es del hijo, y además le pone un montón de clavos para que no salga, y además rocía con gasolina el suelo, ¿ustedes qué piensan? Si ahora les digo que justo cuando va a encender el mechero, en ese preciso instante, llega la policía. Bueno, ¿cómo estoy dejando a la policía hoy? Totalmente, pero es que aquí... No es porque estés hoy, ¿eh? No, pero es verdad que aquí... ¿Es de película o no es de película? Hay que felicitar a los compañeros de Palma, en este caso, que fueron los compañeros de Policía Nacional, que llegaron en ese momento que le iba a quemar vivo. Hombre, justo cuando iba a encender el mechero. El hombre tiene 69 años, no sabemos qué clase de trifulca habría tenido con el hijo, pero lo dejó encerrado, y además puso clavos en la puerta para que no pudiera salir. Qué maldad, ¿no? Y no sabemos si tiene alguna alteración psicológica, porque tampoco es muy normal esto. Se cree que puede ser por una pelea, por una herencia y tal. Había rencillas económicas que no se sabe muy bien si era por herencia, pero claro, es el padre al hijo. El padre al hijo, que es un agravante... Total. Ha sido el hijo el que ha llamado a la policía, parece ser que por un orificio ha conseguido salir y ha llamado a la policía. Pues este también saldrá en breve, porque es una tentativa. Ya, que afortunadamente, gracias a los compañeros, se salgó. Sí, sí. Porque si no, vamos, no tenía escapatoria. Vamos, increíble. O sea, que todos los casos que hemos visto están en la calle, José. Pero esto, no sé, te deja con una sensación de estar vendidos todos. Es que es lo que decía, y lo sabe Susana, estamos inseguros en España ahora mismo. Yo cuando voy a... El otro día había un compañero que decía... A ver, no tanto es así por la policía que tenemos. Todo hay que decir que yo sigo defendiendo que para eso estoy aquí. Claro. O sea, porque es así y porque somos unos auténticos profesionales y por eso somos la institución mejor valorada de los ciudadanos. Lo defiendes tú y lo defiendo yo que encima voy contra vosotros en los estrados. Pero lo defiendo yo. Mira, muy brevemente, yo vivo en una plaza y hay una especie de isleta y había un coche de policía. Me vas a echar la bronca. Voy con mi mujer de la mano un sábado. Yo soy muy cocinilla, me encanta ir con mi carro a comprar los sábados. A mí esto me parece bien. Yo por esto no te voy a broncar. Ni mucho menos. No. Y entonces cruzo y veo, me vas a broncar porque veo aquí el coche de la policía nacional y nosotros como si no existiera ahí. Pero porque íbamos... Y de pronto estaban para autobús llena de gente y tal. Se bajan. Caballero, caballero. A mi mujer nada. Caballero, caballero. Y claro, yo me doy cuenta. Digo, ese agente dice ¿qué está haciendo? Digo, pues mire, no me he dado ni cuenta. Digo, le juro que yo iba a cruzar, no me he dado ni cuenta, iba con mi mujer, pero yo me doy la vuelta. Delante de toda la gente digo, me doy la vuelta porque yo lo estoy haciendo mal. Y me dijo tu compañero me parece bien, por favor. Y me doy la vuelta, y me doy la vuelta y no me importa. Mucha gente pensaría estás haciendo el ridículo pero lo que estás haciendo es las cosas bien y lo estás haciendo que si no hago eso y le digo eh, que yo te pago me dice la vez, el DNI para arriba. ¿Vale? Pero es que es así las cosas y la policía en la mayoría de las veces en el 99 fuera de cámara te lo estaba diciendo o lo estaba diciendo el 99% de las veces tiene razón. ¿Alguna vez? Bueno, alguna vez podemos el margen de error lo tenemos y nos equivocamos porque somos humanos pero de verdad que bueno que tratamos de hacerlo lo mejor posible y por eso el ciudadano y los ciudadanos de bien de bueno y la gran mayoría pues valoran nuestro trabajo. Y algunos demás que también nos llaman cuando tienen problemas. No, pero pues eso ya va en el uniforme. Inevitable, inevitable en el día de hoy hablar de la situación en política que tiene mucho que ver con la policía hoy como saben ha tenido el primer día en el Congreso de los Diputados de Investidura de Pedro Sánchez que naturalmente consigue ser elegido nuevamente presidente del país gracias a hincar rodilla como no lo ha hecho nadie frente a los independentistas y en no cejar de su posición oferente ante el delincuente de Waterloo que probablemente lo veamos venir a España y encima con escolta va a ser la primera vez verdad ya que en este programa en la huella del crimen nos hacemos cruces por la injusticia y por lo vendidos que estamos los ciudadanos y por lo injusta que es la la justicia y por esa justicia excesivamente garantista que alguien pues naturalmente me va a fear este comentario pero bueno que le vamos a hacer al que no le guste pues que le voy a hacer tendré otras cosas mejores hoy es un día en el que hay que decir que un prófugo de la justicia como es Puigdemont probablemente lo veamos con escolta y probablemente hasta le pongamos escolta porque ahora está interior ahí barajando posibilidades o sea que tú cometes un delito para ver si yo lo entiendo yo cometo un delito yo soy una delincuente no voy contra el Estado voy contra España soy una delincuente la poli la policía me viene a buscar pero yo me zafo me meto en el maletero de un coche y me marcho después hago que una gente me pague mi casa en Waterloo y después pongo de rodillas a un chulo piscinas y puedo regresar no a la cárcel que es donde tiene que ir Puigdemont cuando venga a España sino puede venir escoltado es que para mí esto es un suceso ya sé que no queda tiempo pero para mí esto es un suceso pero para eso te tienen que cambiar las leyes como se han cambiado que eso no lo has dicho además de todo lo que has dicho han cambiado las leyes porque las leyes han metido una ley nueva a ver a nosotros nos parece una situación pues muy surrealista estáis muy enfadados eres muy muy cauta pero estáis verdaderamente muy enfadados surrealista la sangre por defender el estado de derecho y que hace el ministro de interior cesarlos esto es así y la policía está cansada la policía está aburrida la policía está avergonzada y ya ni les cuento lo que va a significar la amnistía para otro suceso el famoso 1 de octubre con los policías agredidos con policías que no pueden no pueden coger en brazos a sus hijos porque no se han recuperado de las palizas que les dieron en Cataluña en ese famoso 1 de octubre hay que recordar que cientos de compañeros agredidos tres jubilados a consecuencia de los adoquines que les tiraron uno de ellos no tiene movilidad en un brazo con 43 años o sea esto es una realidad un chaval sí, sí, sí un chaval y luego la ley de amnistía pues no sabemos qué va a pasar con esos policías ahora mismo no sabemos si les van a perdonar si no si no entran ahí hay que analizar cada caso concreto entonces estamos muy preocupados yo lo defino esto como el primer día o el principio del fin de España como unidad territorial que a mí me parece que lo que está pasando hoy en España es es el verdadero suceso sí, sí y para un programa de sucesos lo que lleva pasando desde las elecciones tampoco que ahora esto es el cúmulo no, esto viene de atrás hombre esto viene de atrás esto viene desde 2017 esto viene de atrás esto no se ha gestado en no se ha gestado en dos días y ya veremos a ver qué pasa con vos y ya veremos a ver qué pasa con muchas cosas así es pero bueno y sobre todo bueno qué va a pasar efectivamente con los delitos porque este es un programa que habla de delitos y que entiende y que cree como ciudadana como Dios manda que hace lo que tiene que hacer que respeta la ley como no puede ser de otra manera y los colaboradores y los colaboradores naturalmente faltaría más pero como estoy hablando en primera persona pues hombre que creemos que los delitos hay que pagarlos totalmente porque si los delitos no se pagan a lo mejor aparecen más delincuentes de hecho se están investigando por delitos de terrorismo o sea no es cualquier cosa entonces claro sí sí esto pero es igual se va a tapar todo lo que sea ojalá me equivoque ojalá me equivoque pero estamos en ahora mismo en un momento que nadie esperaba que esto pasara pues este sin ninguna duda mis queridos amigos es un es un mal día para el estado de derecho y es un mal día para todos quienes pensamos y quienes piensan que los delitos se pagan porque es que si no esto esto es el oeste ya es el oeste bueno sí efectivamente ya es el oeste bueno me van a permitir que les dé un muy buen consejo lo digo porque soy consciente de que no soy la embajadora de las mejores noticias así que muchas veces les causo pesadillas con las cosas que les contamos pero siempre les digo que al final del programa al menos les hago soñar acompáñenme porque les llevo a un lugar absolutamente mágico acompáñenme vamos al corazón de la costa del sol ahí está el hotel las dunas es un lugar absolutamente mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis maravilloso de armonía de tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de los huéspedes es un consejo pero desconecta del estrés desconecta ya de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias imagínate con programas exclusivos y absolutamente personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar eso sí a la actividad y la vida saludable descubre hotel las dunas health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol muchísimas gracias armando pérez abogado director de legales en las ondas y muchísimas gracias a la portavoz de jupol susana sánchez muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias y por supuesto a nuestros colaboradores que nos han ayudado en la huella del crimen hoy a través de skype pero muchísimas gracias gracias en primer y en el mejor lugar a todos ustedes porque solo ustedes nos hacen posibles que disfruten del resto de noche hasta mañana chau chau Gracias por ver el video.